Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Render2Web y en esta oportunidad vamos a aprender a crear el afiche que estamos viendo en pantalla. Es un afiche como si fuera de una película de terror, yo le he titulado La Cabaña y vamos a empezar presionando la tecla tabulador para salir del modo pantalla completa. Vamos a revisar un poquito las imágenes que necesitamos. Cerremos esto. Las imágenes que necesitamos para nuestro proyecto. Tenemos esta imagen, esta imagen y aquí vamos a necesitar esta de la parte de arriba. Yo ya la he recortado. Vamos a necesitar esta casa también. Esta, esta imagen es exactamente esta, la de la parte de arriba ya recortada. Todas estas imágenes yo les voy a dejar los links de descargas para que ustedes vean. Este vector, es un vector, lo pueden descargar desde la siguiente URL. Descarga gratuita. Lo abren en Adobe Illustrator y recortan esta parte de aquí. Vamos a revisar la otra imagen que necesitamos. Esta la descargamos desde la siguiente URL. Dice que es gratis para usos comerciales, no es necesario reconocimiento. Y creo que esta es la imagen de la casa. Sí. Esta es la imagen que también vamos a utilizar en este proyecto. Bien, vamos a cerrar todo esto. Hay una imagen más. Yo les voy a dejar el link de descarga. Que es esta. Yo les voy a dejar el link de descarga. Estamos utilizando la fuente Morris Roman. Esta fuente la pueden descargar. Vamos a ver si tengo aquí. No, no. Desafortunadamente no guardé. Pero simplemente vamos a The Font. Que es el lugar desde donde descargué esta fuente. Y vamos a buscar Morris Roman. Esta fuente que está aquí le dan en descargar y ya la pueden utilizar en todos sus proyectos. Muy bien. Antes de empezar el tutorial, quiero pedirles que se suscriban a mi canal, que visiten mi blog. Y que me ayuden a hacer crecer este canal para seguir impartiendo conocimientos. Hacer de esto mi trabajo de tiempo completo, ya que me gusta mucho impartir más cursos. Se vienen cursos de Codeigniter, de Laravel, de muchos otros frameworks. PHP, de PHP, de Unity. Aquí podrán encontrar cursos de Android, de Photoshop. Próximamente también de Illustrator. Programación orientada a objetos y mucho más. Bueno, vamos a empezar con el proyecto. Entonces, para el tamaño de la imagen, 2816 x 4200. Vamos a crear un archivo nuevo. 2816 x 4200 a una resolución de 300 píxeles. Por ahora está blanco. Vamos a resetear el color para que nos quede aquí blanco y negro. Eso lo podemos hacer presionando la tecla D. Y vamos a pintar esa primera capa de fondo en negro. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es la parte de arriba, la imagen de la parte de arriba. Entonces, vamos a seleccionar esta imagen. La vamos a arrastrar y la vamos a soltar sobre nuestro proyecto. La subimos presionando Shift y arrastrando hacia la parte de arriba con el clic izquierdo. Y damos en el chulito. Muy bien. Aquí lo que vamos a hacer es crear una máscara de capa dando clic sobre este botoncito. Y vamos a seleccionar el pincel. Un pincel difuminado. Este pincel está muy duro. Vamos a seleccionar este y clic derecho y Alt sostenido ambos para lograr el tamaño de pincel que nosotros queramos. Yo diría que para esto estaría bien así. Muy bien. Y si presionamos con el color frontal en blanco, vemos que no pasa nada. Porque recordemos que el blanco muestra y el negro esconde. Entonces vamos a rotar el color con X para que el negro nos quede en el color frontal. Y en la máscara, con la máscara seleccionada, vamos a empezar a hacer este efectico así. Muy bien. Vamos a aumentar el tamaño del pincel con Alt. Para que nos quede difuminado así. Mucho más realista. Muy bien. Y lo segundo es que vamos a aplicar un modo de capa, un ajuste de capa, perdón, de niveles. Entonces vamos a seleccionar aquí en ajustes, niveles. Y vamos a presionar sobre este iconito para que se aplique sola a la capa que está debajo. Es decir, al paisaje. Lo que vamos a hacer es aumentar el tono negro. Para que se vea así, muy oscuro. Únicamente solo se vea el cielo. Muy bien. Hasta aquí vamos a dejar. Es probable que necesitemos hacer algún ajuste después. Pero entonces eso lo vamos a ir haciendo en el camino. Lo segundo es importar la siguiente imagen que es esta. Aquí. Y esta va en la parte de abajo. Vamos a presionar en el chulito. Y como necesitamos siluetear esta imagen, la vamos a rasterizar. Clic derecho y rasterizar capa. Ahora tenemos que siluetear esta imagen para quitarle el fondo. Eso lo vamos a hacer. Yo lo voy a hacer con la herramienta pluma. No voy a dejar solo la casa. Si no, que voy a seleccionar ciertos elementos que quiero que queden en mi imagen. Vamos a empezar por aquí. Dando clic. Control Z cuando me equivoque. Aquí he hecho un nivel de zoom. Yo puedo estar trabajando con control menos, control más. Es más cómodo para mí, para hacer este silueteado, tener un buen nivel de zoom. Y para yo mover la vista, supongamos, cuando ya llegue a esta parte de aquí, necesito mover, pero sin cambiar el nivel de zoom. Presiono la tecla barra espaciadora sostenida. Me sale la manito. Y con clic izquierdo muevo hasta acomodar la vista como yo la deseo. Entonces aquí, seguimos haciendo el recorte. Este proceso es un poquito engorroso, pero hay que hacerlo. Y hay que tratar de hacerlo bien. No voy a pausar el video porque quiero que ustedes vean el proceso. Completo para lograr hacer esta imagen. Oh, aquí me equivoqué. Control Alt Z para devolverle. Vamos a pulir un poquito aquí. Puedo hacer un nivel de zoom más alto con Control más. Y encajo la vista. Con la barra espaciadora. Esto para que el silueteado sea más cómodo. Muy bien. Vamos aquí. Ya aquí nos podemos estirar un poquito más. Esto que es una línea recta. Todo el tiempo. No. Y ya está. esta es otra utilidad de la herramienta pluma no solamente nos sirve para dibujar sino que también con ella podemos hacer selecciones con un muy buen nivel de precisión vamos a seguir por aquí en esta curva necesitamos mover entonces con la barra espaciadora sostenida y clic izquierdo vamos obteniendo la vista como nosotros queremos vamos a seguir ya vamos llegando al final en esta parte vamos a quedarnos con estas montañitas entonces vamos a empezar a siluetear desde acá vamos a perfeccionar un poquito en esta parte y aquí nos podemos salir sin ningún problema vamos a presionar control menos y simplemente vamos a clicar por fuera por fuera esto no interesa porque ya la selección se va a hacer correctamente hasta este punto vamos a dar clic derecho y en hacer selección con un radio de desvanecimiento de 0 y ahí tenemos siluetear nuestra casa pero si nosotros presionamos necesitamos eliminar las nubes si lo hacemos ahorita suprimir la selección podemos ir a selección invertir o presionar control shift y ya se nos selecciona la parte de las nubes vamos a darle suprimir ahí tenemos la casa vamos a darle archivo guardar como y por ahora vamos en nuestro escritorio a guardar con el nombre afiche 2 muy bien entonces vamos a revisar que a esta casa también necesitamos aplicarle un efecto una capa de ajuste perdón de niveles y vamos a aplicárselo solo a esta capa vamos con los negros para que quede más oscura también tal vez así muy bien y vamos a ir guardando vamos a revisar el demo original y vemos que aquí tienen unos un color amarillo ciertas ventanas entonces vamos a hacer una selección de esas ventanitas vamos a revisar bien cuáles son esta de acá entonces vamos a empezar con la herramienta polígonlazo polígonal entonces vamos a seleccionar esta ventanita y vamos a seleccionarlas todas pero para ello necesitamos dar clic aquí en añadir a selección porque si no lo hacemos al empezar una nueva selección se va a ahorrar esta entonces necesitamos seleccionar también esta de aquí necesitamos seleccionar esta también ahí se van creando todas las selecciones necesitamos seleccionar esta y por último esta de aquí no me equivoqué entonces vamos a presionar escape ahí tenemos las cuatro ventanitas seleccionadas para eso vamos a crear una capa por encima vamos a ponerle un nombre y le voy a poner ventanas y las vamos a pintar de un color completamente amarillo entonces vamos a seleccionar aquí en el color blanco y nos vamos a ir a amarillo puro si y a este y vamos a pintar con edición rellenar color frontal y ok ya tenemos las ventanitas vamos a dar control s y ahora necesitamos hacer estos efectos de iluminación que salen de cada una de esas ventanitas para eso simplemente vamos a seleccionar el lazo polígona nuevamente vamos a crear una capa para cada una de ellas ahorita le ponemos un nombre y le vamos a poner desde aquí hasta aquí hasta aquí y vamos a hacer esa forma para todos pero primero las vamos a pintar para eso vamos con un degradado de amarillo pero de amarilla transparente y vamos a pintar de esta manera si de pronto les sale al revés empiezan a tirar desde aquí el degradado y la parte que está difuminada aparece desde la ventana algo que no es correcto entonces tienen dos opciones lo tiran de aquí hasta acá o simplemente lo invierten y lo tiran de izquierda a derecha como quieran son simples gustos vamos a crear una nueva capa hacemos el trazo este lo hacemos desde acá lo tiramos hacia acá hacia acá y hacia acá muy bien lo mismo vamos al degradado y como ya lo tenemos ahí predefinido entonces tiramos nuestro degradado vamos hasta acá queda mucho mejor muy bien seguimos en esta parte de aquí hasta aquí hasta aquí hasta aquí y cerramos aquí y cerramos aquí degradado y tiramos hacia el frente muy bien todavía no tenemos el efecto que se ve muy bonito como de difuminado eso lo vamos a a lograr ahorita por ahora preocupémonos por dibujarlos listo tiramos el degradado y nos faltaría el último vamos a hacer un nivel de sub menos con control menos vamos desde aquí vamos desde aquí hasta aquí hasta aquí y hasta aquí y hasta aquí y hasta acá degradado tiramos nuestro degradado muy bien control de para quitar la selección cuando les aparezca la selección lo pueden quitar con control de o con selección de seleccionar muy bien estas capas las podemos meter bueno estas nos quedaron en en una sola capa vamos a dejarlo de esta manera pero si vamos a meter estas dos capas en una carpeta esto lo podemos hacer creando una carpetica en la parte de arriba seleccionando y arrastrando sobre esa carpeta y a esta le ponemos a efecto iluminación muy bien control S para ir guardando y verificamos escondiendo la capa que ahí están las lucecitas entonces a cada una de ellas vamos a darle un efectico así vamos a disminuir la opacidad quise decir también a la capa 1 para que genere una variación así ahorita podemos disminuir la opacidad a la carpeta pero entonces vamos a aplicar primero un filtro con control D para deseleccionar vamos a aplicar primero un filtro con la capa seleccionada de desenfoque y desenfoque gaussiano muy bien vamos a irnos un poquito hacia la parte de arriba aquí 4.4 y para aplicar ese mismo a la capa 2 que es donde están las demás luces así quedó la primera simplemente vamos con filtro desenfoque gaussiano aquí aparecerá el último efecto el último filtro aplicado o le podemos dar control F y él nos aplicará el efecto lo que nos queda es seleccionar este efecto la capa completa que contiene todos esos destellos y bajarle un poquito la opacidad hasta lograr el efecto que queramos control S para guardar muy bien ahí estamos ya un poquito podemos disminuir un poco más para que no quede tan fuerte muy bien control S ahorita vamos a hacer control más para un zoom y para lograr ese efecto como de reflejo en la parte de abajo que se ve como amarillito entonces vamos a crear una capa nueva disminuimos con alt click derecho sostenido el tamaño del pincel más o menos así y pintamos de color amarillo por acá no importa que quede así y lo que vamos a hacer es darle selección perdón filtro desenfoque desenfoque gaussiano vamos al final para lograr un efecto así como atmosférico muy bien y disminuimos un poquito la opacidad para que no se se vea muy fuerte control S para guardar muy bien que nos queda por hacer aquí vamos a revisar el demo final vamos a arrastrar la imagen de la mujer del ojo ya tenemos aquí entonces vamos a arrastrarla y soltarla más o menos en esta área pero necesitamos ampliarla un poco entonces yo diría que más o menos ahí necesitamos aplicar una máscara sobre esta capa y sobre esa máscara vamos a pintar con negro con un pincel más fuerte un pincel más grande pero difuminado no fuerte vamos a empezar dando click no arrastrado porque será muy fuerte sino dando clicks muy sutiles en las áreas donde nosotros queramos que se difumine la imagen si muy bien aquí muy bien entonces vamos aquí también no se vea ese efecto ahí de corte control s para ir guardando vamos a aplicar a la parte de arriba un efecto de niveles el efecto de niveles que ya habíamos aplicado vamos a hacer que sea un poco más fuerte que sea más oscuro muy bien control s vamos a seleccionar esa imagen de la parte de arriba de la parte de arriba y vamos a aplicar también un efecto de niveles pero que se aplique solo a esa capa perdón aquí está se ve un poquito más oscura y también vamos a aplicar un efecto de equilibrio del color vamos a seleccionar equilibrio del color no es el efecto que yo busco filtro de fotografía y lo vamos a dejar ahí en filtro caliente y vamos a cambiar la intensidad un poquito pero solo a esa capa a que nos quede así y nos quedaría cambiar un poquito la la opacidad de esa capa vamos con este de aquí creo que aún le falta más vamos que se vea más negro muy bien control s para ir guardando nuevamente vamos a la capa de arriba y nos devolvemos un poquito listo muy bien necesitamos hacer que la casa sea un poco más oscura volvemos a este efecto y le damos doble clic muy bien control s y como ustedes pueden ver en el demo aquí tenemos como un efecto sepia también sobre las nubes del fondo del primer fondo creo que este es más oscuro todavía entonces vamos a los niveles muy bien entonces vamos a cambiar ese color vamos a aplicar sobre ese fondito que está aquí vamos a aplicar un nuevo efecto que se llama filtro de fotografía filtro caliente si perdón este no es el efecto sino que es una capa de ajuste de tono y saturación es decir este vamos a aplicar que solamente sea la capa del fondo de arriba y vamos a seleccionar dentro de los por defecto el cianotipo es un ejemplo estilo antiguo y por último sepia ahí vamos obteniendo ya como se ve en la imagen en la parte de arriba muy bien muy bien muy bien hasta aquí ya tenemos muy avanzada la imagen vamos a darle control s para guardar vamos a arrastrar nuestro spray de sangre que vuelvo y repito lo he sacado de aquí es este de aquí pero ya recortado entonces está en formato png transparente lo voy a llevar y lo voy a arrastrar sobre la imagen que está aquí vamos a revisar el demo original y vamos a tratar de ubicarlo de la siguiente manera muy bien vamos a llevarlo en la parte de arriba que nos quede bien en el tope y vamos a pasarlo de modo de capa de normal a color y miren el efecto tan bonito que se nos crea muy bien entonces ahorita vamos a escribir el texto que es la cabaña entonces vamos a escribir cabaña primero cabaña vamos a aumentar un poquito el tamaño pero esto lo tenemos que pulir y vamos a seleccionar el texto la fuente morris román entonces doble clic sobre la capa de texto y vamos a escribir mor ya nos debería salir le vamos a dar enter y vamos a aumentar el tamaño del texto muy bien aquí nos quedaría cambiar el color a blanco para duplicar esta capa tengo dos opciones la arrastro sobre este iconito de crear una capa nueva y se me creara una nueva o control j sobre esa capa y saco un duplicado lo que vamos a hacer así aquí es cambiar por la y a este la lo vamos a seleccionar y le vamos a cambiar el tamaño más o menos a como lo necesitamos para que quede aquí aún le falta un poquito puede darle control t y de las esquinas presionando shift para que sea proporcional y ahí obtenemos el efectico esto lo podemos meter con shift las dos capas sostenidas y clic sobre el icono de cap de carpeta para que nos quede en una carpeta y le va a poner texto control s y ya lo ubicamos un poco más en la parte de arriba control s para guardar vamos a aplicar un efectico a este texto dando clic en effects y vamos a darle resplandor exterior vamos a irnos a restaurar los valores por defecto y vamos a seleccionar el icono del color y vamos a seleccionar el color por ejemplo como este de la parte de arriba pero un poquito más iluminado entonces vamos hacia arriba y vamos a aumentar el tamaño un poquito el extender y la opacidad para que nos quede como ese efecto control s para guardar y si revisamos el demo ya nuestra imagen está muy muy parecida tal vez aquí el ojo se vea más oscuro eso simplemente nos vamos a la capa la seleccionamos y le bajamos el nivel de opacidad muy bien también podemos jugar un poquito con la máscara como lo vemos aquí y el tamaño entonces vamos a seleccionar como esto es un objeto inteligente que tiene ese iconito ahí si lo aumentamos de tamaño no va a pasar nada no se va a pixelar ni nada entonces vamos a aumentar un poquito el tamaño y nos quedaría mucho mejor la imagen control s para guardar nos faltaría importar el iconito de real 3d en esta área nos está afectando porque nos aparece así porque está debajo de la capa de ajuste niveles y filtro de fotografía eso lo vamos a solucionar muy fácilmente arrastrando aquí y como vemos vamos a volver a importarlo hasta aquí vamos a seleccionar la última capa mejor para que nos aparezca ahí y vamos a arrastrarlo nuevamente y lo vamos a poner ahí por defecto está azul vamos a cambiar el tamaño con control T shift y alt sostenido para que se escale de manera proporcional y hacia el centro y lo vamos a poner aquí pero está azul y lo necesitamos blanco entonces como es un objeto inteligente vamos a dar doble clic ok para abrir en una nueva pestaña pestaña y con control vamos a dar clic sobre la capa para que se nos haga una selección de todo lo que hay allí reseteamos el color con D y pintamos con control y backspace control D para deseleccionar control S para guardar y ya nos debería aparecer aquí en blanco muy bien que más tiene esta imagen yo creo que podríamos hacer un ajuste por ejemplo ya en la parte de arriba vamos a crear una capa de ajuste de tono y saturación que afecte a toda la imagen esto ya es por probar si si queremos hasta ahí ya tenemos la imagen terminada pero si queremos probar con cianotipo por ejemplo nos queda con un color azul podemos jugar con estos valores si como yo no le estoy diciendo no estoy apretando este iconito para que me afecte a la última capa en este caso me afectaría solo a real 3D yo no lo estoy presionando entonces esto me va a afectar a todas las capas por debajo entonces vamos a seleccionar estilo antiguo vamos a seleccionar aumento de rojo me gusta sepia saturación fuerte demasiado saturado para mi gusto aumento del amarillo y ya ustedes pueden jugar un poquito con esto entonces yo lo voy a dejar en aumento de rojo me gustó el efecto le voy a dar control S y voy a presionar tabulador para maximizar lo que ustedes lo puedan ver a pantalla completa en este momento tenemos la imagen finalizada yo les voy a dejar los links para que ustedes las descarguen este es un efecto como de película de terror de un póster de un afiche que ustedes pueden crear fácilmente hemos terminado aquí no sin antes pedirles nuevamente que se suscriban a mi canal y muchas gracias dale me gusta al video suscríbete a mi canal render2web y visita mi blog en www.render2web.com para nuevos cursos y video tutoriales y nos vemos en el próximo video